Bienvenidos hermanas y hermanos en especial la familia Méndez Flores en este día en que dedicamos esta liturgia de aniversario por la partida de nuestro hermano Jorge Méndez. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Oh bondadoso Dios, para quien todos los corazones están abiertos, todos los deseos conocidos y ningún secreto está encubierto, limpia los pensamientos de nuestros corazones y por la inspiración de tu Santo Espíritu, te amemos perfectamente y magnifiquemos tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Digamos todos juntos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para la gente de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran gloria. Oh Señor Dios, Rey celestial, Dios omnipotente, oh Señor unigénito de Dios, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, aceptas nuestra oración. Tú que estás sentado a la diestra de Dios, ten misericordia de nosotros, porque sólo tú eres Santo, sólo tú eres el Señor, sólo tú eres el Altísimo. Oh Cristo, con el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Todo poderoso Dios, que por gracia tú nos has llamado y nos has aceptado para tu servicio. Fortalézalos con tu Espíritu, para que seamos dignos de tu llamado, así como has llamado a tu hijo Jorge Méndez. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina por ti y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a compartir sobre el Evangelio para hoy, que está tomado desde el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. Por favor, lean el texto de este pasaje del Evangelio en esta oportunidad, después de esta reflexión. Estamos en el tercer domingo, después de Pentecostés. Hoy es domingo, junio 13 del 2021. Y seguimos orando por todos aquellos que están enfermos, especialmente con COVID-19. En este Evangelio famoso de la narrativa de la parábola de la semilla de mostaza, Dios nos permite y nos habla de muchas formas para nuestra vida cotidiana. Hay tres elementos fundamentales en esta parábola, que es primero, ¿por qué la parábola? Segundo, la semilla y tercero, el fruto. Para empezar, tenemos que decir que Jesucristo era un maestro, era un profesor, era una persona dedicada a la educación. Esa era su misión, proclamar las buenas nuevas, el Evangelio liberador e inclusivo. Por lo tanto, tenía que hacerlo de una manera accesible, de una manera que todos pudiesen comprenderlo. Entonces, ocupó la figura de las parábolas. Ojalá todos pudiésemos usar parábolas todo el tiempo, pero con la edad nos vamos poniendo sofisticados y queremos explicar las cosas sencillas de una manera complicada. La mejor forma de saber cuándo hablamos con parábolas es cuando los padres y las madres tienen que educar a sus hijos y a sus hijas. Y estoy seguro que en la familia Méndez Flores, tanto Jorge como Cuquita, cuando empezaron a formar a sus hijos e hijas, ocuparon muchas palabras, parábolas. ¿Por qué? Porque tenían que asegurarse de que los hijos y las hijas entendieran lo que ellos querían transmitirles. Es lo mismo entonces con Jesucristo y sus primeros seguidores, con la iglesia apostólica. Este es un gesto de generosidad que está enfocado para que todo el mundo entienda al máximo posible. Y por eso que las parábolas son siempre ilustraciones que son familiares a las personas. Los evangelios, los cuatro evangelios, están llenos de parábolas, con actividades relacionadas con la pesca, con la agricultura, o con la geografía, o con la ganadería, o con aspectos sociales y culturales, pero todo tienen algo en común. Y aún eran actividades familiares para las personas. Y bueno, por eso te ocupa ahora el segundo elemento, la semilla. La semilla es sinónimo de origen. Origen de algo, un proyecto de algo que se va a transformar. Por ejemplo, Jorge y Cuquita formaron una familia, pusieron una semilla, y así nacen los hijos y las hijas. Por lo tanto, es muy didáctica la figura de la semilla. Y es aquí entonces cuando Jesucristo se vale de la semilla de la mostaza, la más pequeña de todas. Sin embargo, el resultado es fabuloso. Un árbol frondoso, de gran ramaje, de muchas hojas, que da una protección y sombra para seres humanos como también para animales. Entonces, la semilla nos muestra que de algo tan pequeño se puede transformar en algo tan grande. Nuestro hermano Jorge ya no está físicamente en medio nuestro, pero sí está en el reino de los cielos. Y la semilla representa justamente ese reino de los cielos. Nosotros somos la tierra, somos el suelo donde se pone la semilla y de así germina en nuestras vidas. Por lo tanto, la presencia tanto de Jorge como también de su esposa y su hijo Ulises y otros miembros de la familia siguen presentes porque la semilla está en nuestras mentes, está en nuestros corazones. Y por último, tenemos el elemento del fruto. El fruto es el resultado final. Decíamos que Jesucristo se vale de una parábola para enseñarnos a través de una semilla y esa semilla debe dar un fruto. Si esa semilla no da fruto, entonces es un trabajo en vano. El fruto siempre debe corresponder a la semilla plantada. Tenemos una expectativa. Si plantamos tomates, querremos después comer esos tomates, pero no nos puede aparecer otra fruta. Puede haber un error. Nos equivocamos nosotros con nuestras expectativas. Sin embargo, tenemos que hacer cuidado para reconocer. Yo sé que la familia Mendes Flores se reconocen unos a otros porque saben que son de una misma semilla. Estamos en un mundo donde hay mucha alteración genética. Por ejemplo, semillas genéticamente modificadas, que supuestamente que es para comer mejor. Y no es así. Toda semilla alterada, toda semilla que no es original, tiene efectos colaterales para la salud y también para la tierra. Por lo tanto, lo que ha sembrado Jorge, lo que sembró Cuquita en su familia y en todos quienes le rodearon, es algo que ustedes no pueden identificar. Y es lo mismo para nosotros podemos identificar la semilla del Evangelio. Cualquier otra semilla de otro Evangelio adulterado, alterado, nosotros le reconoceremos que no es el verdadero. Y somos llamados a tener esa capacidad de discernir que la semilla que Dios planta en nuestras vidas dará frutos y que los demás podrán decir sí verdaderamente son personas que siguen el mensaje de Jesucristo. Dios bendiga a la familia Flores Méndez, Méndez Flores, en este día en que celebramos un nuevo aniversario de la partida de nuestro hermano Jorge a la presencia de Dios. Amén. Dijamos tú, todos juntos, el credo uniceno. Creemos en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, unigénito de Dios, nacido antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza de Dios, que por todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se humanó. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio y Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, llegó al cielo y está sentado a la diestra. De nuevo vendrá con gloria para cruzar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del único Dios y que junto a Dios recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanas y hermanos en Cristo, Dios en su amor es infinito y misericordia. Él acepta a todos los pecadores y nos invita a su mesa. Confesemos nuestros pecados confiando en el perdón de Dios. Misericordioso Dios, confesamos que hemos pecado contra Ti en pensamiento, palabra, obra y omisión. No te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos sinceramente sentidos y humildemente arrepentidos. Por el amor del unigénito Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Que nos gocemos en Tu voluntad y sigamos en Tus caminos para la gloria de Tu nombre. Amén. Todo poderoso Dios tenga piedad de Ti. Perdone y remueva tus pecados. Que les confirme y fortalezca su bondad y les guarde en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora conforme nuestro Salvador Jesucristo nos ha enseñado, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Vénganos Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, porque Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, cuyo poder está orando en nosotros, pueda ser más infinitamente de lo que podemos pedir o imaginar. Gloria a Dios de generación en generación, en su iglesia y en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz, aún y siempre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea sobre el pueblo de Dios y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, vayamos en paz para amar y servir al Señor. Damos gracias a Dios. Damos gracias. Damos gracias. Gracias.